Caricias prohibidas, capaces de mover Para mi canal Rajitas, la gente que le gusta las dietas sonideros Bienvenidos al espectáculo Cris Ayuso, el sonido pasión latino El sonido infamoso, Tony Martínez la cámara chambera Y el sonido chamba o extasi Vamos a empezar bonito, menos palabras Extasi, extasi Dice el caballo, la cámara chambera Extasi Agarre su pareja porque así empezamos bonito Para iniciar labores marcos, extasi, atlisco de los hombres Marco Reyes Agarre su pareja Marco Reyes ¡Extasi! ¡Ese tema para todas las mentirosas! ¡Extasi! Margo Reyes ¡Dale sabor, dale sabor, dale sabor, dale sabor, dale sabor! ¡Extasi! ¡Extasi! Para Jusete B Un saludo para la maldita Dinastía Rosa Esto lo dice el Piojo María La cuarta sección, la cuarta sección es esa Para la María puro samurano, el sonido chambaó Esto lo dice mi canal el Piojo Mayor Y la CIA, hasta San Panchito, donde mi huaca Éxtasis Éxtasis Para el famoso patrón ¿Para quién? Para Producciones Martínez Así empezamos bonitos jóvenes, mira nomás que hermosura Dicen ya estoy aquí, ya llegué Esa princesa y princesa Presenta a Oaxaquita la Bella Para la princesa, princesita chula hermosa Regresó Éxtasis Bonito eh, chulo los ojitos Éxtasis Así iniciamos bonito Éxtasis Aflisco de los hombres, donde reina la hermosura Éxtasis Hasta donde quiera que nos escuchen Venga mi saludo para la Meli La hermosísima Meli La más famosa Éxtasis Marco Reyes Así iniciamos bonito Éxtasis Auténtico Original Éxtasis Venga los botecitos Rompe los botecitos Rompe los botecitos Rompe los botecitos Rompe los botecitos El mundo fantástico De la ciencia original De los sonidos en México Éxtasis Éxtasis Toda la fuerza y armado Anis Nos acompaña la banda de Ciudad Nesta Los virales de la Bull Éxtasis Los prometidos deuda Los virales de la Bull En el Coronitas Éxtasis 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 Así empezamos bonito Para el DJ Mamba Érica Muñoz La hermosa Sirenita Éxtasis Éxtasis Sonia Sonia Camacho Éxtasis Éxtasis Púntatela Correa La Machín El sonido Pasión Latino Éxtasis Éxtasis Para las Valentinosas Para las Valentinosas Vámonos malgratas Ingratas Ingratas Éxtasis Éxtasis Sonia Sonia Camacho Nos acompaña Éxtasis Éxtasis Sonia Camacho 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 Para Pasión Latino Para Pasión Latino Baila y baila y cabronas Así trabajarás Marco Reyes Éxtasis Éxtasis Sonia Camacho 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 Extasis Sonia Camacho Sonia Camacho Sonia Camacho Sonia Camacho Sonia Camacho Extasis Tony Martínez Para mi carnal en Tuna Sin tener rato Horacio La banda de ciudades agoniza la cumbia Dale sabor, dale sabor, dale sabor, dale sabor, dale sabor, dale sabor En el camino para mi carnal en Chono Para mi rey Para el Chono López Y la pequeña Lulú ¿Dónde está su chillo? Ay mamadita Toda la gente de Pazay, New Jersey Pazay, New Jersey Agoniza el tema, joven Agoniza y se va